Hoy vamos a preparar unas hallacas de quinchoncho, muy especial en tiempo de diciembre en todos los hogares de esta comunidad. Es un plato muy exquisito y además muy nutritivo. Lo hacemos con mucho cariño y es como un encuentro de nuestros familiares. Y también además de ser tradición de nuestra comunidad, es de todo el estado de Yaracuy y del municipio Unido. Es una hallaca igual a la otra, normal, pero tenemos el quinchoncho que se guisa con los diferentes ingredientes que tenemos en la mesa en el día de hoy. El origen de este plato, de esta hallaca, es porque en esta región se cultiva mucho el quinchoncho. Cuando hablamos de la hallaca de quinchoncho, estamos hablando de una tradición familiar. En nuestra familia, la familia Jiménez, aquí en la comunidad de Taya, tiene una tradición más de 150 años haciendo esta hallaca de quinchoncho. Bueno, el proceso para realizar esta hallaca es el siguiente. Colocamos el pollo en la olla que va a ir al fuego para la cocción. Colocamos la carne. Luego colocamos el cochino y aderezamos la carne con la alcaparra. Aceituna. Luego le echamos un punto de comino. Luego le echamos un poquito de sal. Y procedemos a cortar los aliños. Primero la cebolla, luego vamos a ir picando y alternando los demás ingredientes. Colocamos en el envase para ir macerando todos estos ingredientes. Para que vayan agarrando el gusto de los aliños. Vamos cortando el cebollín para nuestra hallaca de quinchoncho. Ya esta preparación que tenemos aquí ya la llevamos a la cocina. A fuego lento a cocinarse. Bien, hacer ese aderezo, ese guisito. Y es incorporado a los quinchonchos que ya están previamente cocidos, blanditos. Y colocamos donde tenemos los demás ingredientes. Ya colocados todos los ingredientes dentro de la olla que nosotros vamos a llevar a la cocina. Procedemos a mover un poquito con nuestras manos todos los ingredientes para que vaya agarrando el gusto. Luego de este procedimiento nosotros vamos a llevar esto al fuego. Para preparar el guiso y luego ir preparando nuestra hallaca de quinchoncho. Esto va a tardar media hora en cocimiento. Tapamos para que se cocine a fuego lento. Bueno, aquí tenemos ya los quinchonchos ya cocinados, blanditos, listos, esperando el guiso que ya hemos preparado. Aquí está. Este guiso que tenemos aquí cuando esté listo lo vamos a unir a este quinchoncho. Y va a ser ya el guiso final que va a ser nuestra hallaca de quinchoncho. Bueno, ya el guiso está listo. Ahora, de esta manera, entonces colocamos el quinchoncho al guiso que se está cocinando, de esta manera. Esta es nuestra hallaca de quinchoncho con este guiso tan espectacular que nos ha quedado. Bueno, en este momento vamos a armar nuestra hallaca de quinchoncho que es típica, muy popular, ancestral se puede decir, de esta región. Bueno, en este tipo de hallaca, si usted quiere, le coloca el adorno. Pero como ya ella viene bien aliñada, bien preparada, aquí se acostumbra a hacerla de esta manera. Y si son especiales, más especiales aún, se le pone otro aderezo, se le pone los adornos de papa o huevos zancochados. Todo depende como lo quiera la persona. Ya luego que tenemos nuestra hallaca ya armada de esta manera, envuelta en nuestra hoja de cambur, procedemos a amarrarla para llevarla a cocinar. Y procedemos a zancochar nuestra hallaca de quinchoncho. Aquí tenemos ya lista nuestra hallaca de quinchoncho, de aquí de la comunidad de Taya, del municipio de Nirgua, del estado de Yaracuí. Yo los invito a ustedes a que consuman esta hallaca deliciosa. Gracias. 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 Gracias.